Esto es Top 15 Latino Los 15 éxitos de la semana En la lista oficial del Pop Latino De Radio Hit 21 MX MX Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' qué quedar en día Me atacan de matar Tú a mí no me convienes Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Nada le llega al primer beso que te di Y si tuviera tan solo un deseo que pedir Que vuelva a abrir Regrese a abrir Y así llevo dos tragos pa' olvidarte Y siempre acabo con un, dos, tres, dos de ellas Te llamo y no contentas Segura estás de fiesta presumiendo estar con ella Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Ey No soy intenso Pero qué vas a hacer mañana Y pasado, mañana Y pasado, pasado, mañana No soy intenso Contigo Contigo, con, contigo Ey Contigo, con, contigo Ey Contigo, con, contigo Es más fácil que una piedra Se convierta en pluma Voy a dar el primer paso en la luna Botella llena y el corazón roto Ella es una de una Se ve en su ruta Crecerá un jardín de malvas si te vas O como quieras no me dejo en un lío Oh, oh Nos vamos a fuego como el caserío Oh, oh Y bailan lentamente siempre encadenados a lo que han sufrido Esta es la cumbia triste, la gente abraza A que se entiende lo que te pasa Es para ti la cumbia triste Si no fuera por ti Me iría a trabajar En vez de estar acá Porque perderme entre unos labios Es el mejor de mis pecados Pero Nadie te puede decir Querida que nos te amo Pero no voy a mentirte Pude haber hecho algo más Perdóname Baby confía Solo salí por una Fría, 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 fría Tus amigas te mandían Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo De que soy un cero a la izquierda, que salirme sabe a mierda Porque me faltas tú, faltas tú, yo no sé estar bien si faltas tú Honey, te quiero solo, honey, que hagas de mí un tsunami, corras como Ferrari, hey Honey, cuédame como Atari, fúmame como Mari, cómeme como Candy, hey Yo te olvido que te quería Y me alejaste con tu adiós estas heridas, y ahora pongo a Luis Miguel en las bucinas A todo volumen, que todos escuchen, que en esta casa de amor hoy se sufre Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa, que pase el tiempo, yo voy a esperarte Te pido Y esperar, que vuelvan a crecer los tulipanes en tu pecho Y que sale poco a poco lo que solo sale el tiempo Esto fue Top 15 Latino Los 15 éxitos de la semana de la lista oficial del Pop Latino Que transmitimos todos los días a las 11 de mañana y a las 4 de la tarde En Radio Kip 21 MF Uno de los 15 éxitos del grupo Radio Kip Esto es American Top 10 Los 10 temas más importantes de la lista oficial del Pop Internacional en México Que transmitimos a través de Energy 21 MF ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas en tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención. Es una que baila sola y esa será para mí, ya bailé con casi todas y esta me gustó a mí, si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se romperé lo que quedó, sosteniendo lo poco que se salvó. Borracho y imponoso, porque me sigue doliendo no tenerte, sigo de terco con la idea de que regreses. No lo he echado, me siento más que bien, con la actitud al cien, pintando y bailando al ritmo de la banda me quiero amanecer. Borre las fotos y los mensajes, no quiero saber nada más de qué. Qué corazón de piedra, qué triste que nunca te di cuenta que yo siempre te amé. Escúchanos en La Norteñita MX, que se transmite digitalmente en www.tophitsmx.com O baja nuestra app en Play Store, completamente gratis, con 15 estaciones de radio. Además, síguenos en nuestras redes sociales como Top Hits MX en Facebook, Instagram y Twitter.